La compañía de danza clásica de Yucatán que dirigen Juan González y Emanuel Gutiérrez será una de las que se presente en la inauguración de la segunda temporada de grupos profesionales de danza clásica la cual se inaugurará el próximo sábado 30 de noviembre a las 9 de la noche en el Teatro José Peón Contreras En ese evento denominado Suite Danza y Andanzas se rendirá homenaje a Berta de la Peña a quien se reconoce una trayectoria de 60 años en la danza en la que imperan el esfuerzo, dedicación y talento La compañía de danza clásica presentará la Suite Armando Manzanero de la cual presentaron un adelanto en la rueda de prensa en la que se anunció el espectáculo En la velada de inauguración también se presentará la compañía de danza contemporánea del estado Al Sur Danza dirigida por Milton Acereto y el ballet folclórico del estado Alfredo Cortés Aguilar bajo la dirección de Raúl Castillo Alfaro Las tres compañías se presentarán acompañadas de la orquesta típica yucalpetén La entrada es libre La información y las imágenes son de Iris Ceballos Alvarado